¿Cuántas veces te ha pasado esto o algo parecido? ¿Cuántas veces hemos dado a la X en la ventana de nuestro ordenador, al escape de nuestro teclado o al popular comando control al suprimir? ¿O cuántas veces hemos apretado la tecla de apagar en nuestro ordenador porque pensábamos que así huiríamos del problema que ha ocurrido o huir de ese virus que alertaba el ordenador con ese característico sonido? Y por último, ¿cuántas ocasiones nos hemos dado cuenta que apagar o apretar teclas sin control más que eliminar el problema los retrasa? O incluso lo empeora, ¿te suena? Hemos usado tantos recursos y estrategias de internet que alguien nos dijo en su momento y ahora es el propio ordenador que parece que te dijera, ahora, deja que lo haga yo. Bienvenidos al curso del Intef Alertaviews. Mi nombre es Juan Ignacio Morato Sanz, psicopedagogo, formador de formadores y creador de contenidos y prácticas educativas como esta, en la que voy a acompañarte. Es habitual que solo pensemos en los problemas cuando aparecen, mientras que la mejor solución es una buena prevención. Tener actualizado el antivirus, no descargar un archivo de un correo del cual no conocemos quien nos lo envía, hacer una copia de seguridad pediátricamente de aquellos archivos que consideramos importantes son algunos de los consejos, o mejor dicho, pre-consejos y post-consejos. Hablo de pre-consejos por aquello de que se hacen antes de que aparezcan los problemas, ayudándonos a reducir los problemas técnicos de nuestro ordenador y de post-consejos cuando estos problemas aparecen como por ejemplo pasar un antivirus, recuperar archivos eliminados, que abordaremos en el contenido de este curso. ¿Te gustaría conocerlos y compartirlos con tu comunidad educativa? Si realizas este curso y superas el reto propuesto, sabrás qué medidas puedes tomar en la prevención de problemas técnicos de tus dispositivos electrónicos, especialmente en ordenadores y portátiles, o qué medidas tomar en caso de que se produzcan. Además conseguirás una insignia digital que reconoce el objetivo alcanzado en el mismo, así como tu trabajo en la adquisición y o desarrollo de la competencia 5.1 Resolución de Problemas Técnicos, del Área 5 Resolución de Problemas del Marco Común de la Competencia Digital Docente. Nos vemos en el entorno virtual de aprendizaje de este curso, el evento de facilitación y, por supuesto, en las redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!